Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy la invitación es para dialogar con el periodista y escritor Raúl Ronzoni. Seguramente ya con esta presentación de como para conversar, ¿verdad? Esto de periodista y escritor, alguien que se ha dedicado toda su vida al periodismo escrito. Bueno, pero acaba de publicar este libro, Criminales, Dramas, Mitos y Traiciones, desde su especialización en periodismo judicial. Raúl, bienvenido. Antes que nada, gracias por acompañarnos. Y gracias por invitarme. Felicitaciones por el libro. Es una excusa para hablar sobre cosas que nos apasionan, en nuestro caso que nos generan también un vínculo y un desafío profesional, como es el periodismo. Pero se suele hablar, se visualiza mucho el periodismo, sobre todo en televisión vinculado a lo policial. Y lo policial y lo judicial tienen una continuidad, ¿verdad? Bueno. En fin, o deberían tener en todo caso algún punto en común. Sí, no solo en televisión. En general, en el periodismo general, prensa, radio, televisión, el periodismo se asocia con la crónica judicial, con la información policial, perdón. Porque es la inmediata, es la que se obtiene el cronista policial inmediato, cuando sucede el hecho, incluso ahora, desde hace unos años, los periodistas policiales tienen la radio policial sintonizada, y llegan a veces primero que la unidad policial. Pero se olvidan que las historias no terminan ahí. Las historias... Bueno, ahora vamos a ir más adelante a una que todavía no terminó como consecuencia de una fuga este fin de semana. Sí. Claro, muchos de los casos, o casi todos los casos, todos los casos que están en este libro, en algún momento usted por lo menos lo vio en el noticiero de televisión. Sin duda. Algunos duraron varios días por su dimensión, por la repercusión pública. Y a otros se los comió la política o la economía. Bueno, como suele ocurrir con casi todos los temas policiales, que un día están allí y otro día desaparecieron. Pero resulta que eso siguió en un expediente judicial, y hubo alguien como Raúl, y muy pocos otros, pero hay un grupo de periodistas especializados en cuestiones judiciales, que siguieron investigando de una manera mucho menos llamativa, porque ya no son titulares breaking news, como le llaman en inglés. Claro, porque lleva tiempo, y lleva esfuerzo, y lleva dedicación, y lleva contactos. Más para una persona como yo, que vivo gran parte del tiempo fuera de Uruguay, parte en Uruguay, sobre todo cuando estás afuera, el tiempo que estás afuera, se requiere mucho esfuerzo para conseguir documentos, expedientes, pese a que las nuevas tecnologías han acercado esa distancia enorme, pero se requiere mucho esfuerzo. Pero tenés que hacer un trabajo de fuentes, te basás básicamente en la fuente del poder. En el documento, el documento primero, el documento que tiene relación con, por hablar del libro, desde la casi muerte de Maradona en el año 2000, pasando por un caso del año 1948 en San Javier, de unos balazos en un cine rural, que tiene como protagonista final e inesperado a García Márquez, hasta llegar a la muerte desgraciada, Anivia Zabaltagaray, la militante comunista en el año 74, que termina con el procesamiento de un general en actividad en el año 2000. Claro, casos que no tienen nada que ver entre sí, más que fueron hechos policiales o de sangre que terminaron a nivel de la justicia. Tú me comentabas antes de comenzar a hablar que te había sorprendido la primera página del libro, donde explica lo que es un criminal. Sí. Porque un criminal la gente supone que es aquel que mata a alguien, y que hay un arma de fuego de por medio o un arma blanca. Un hecho de sangre. Un hecho de sangre. En realidad un criminal es todo aquel que comiente un delito, sea cual fuere el delito. Por eso se explica en la primera página, para que la gente... Están criminales que matan, como el que roba, estafa, rapiña, lesiona, tortura, o se dedican al narcotráfico. Es claro que cuando aparece la sangre, hay un clic. Para el televidente, para el periodista... Y para el presidente. ¿Cómo para el presidente? ¿Por qué? Y no está reclamando valores. Transmitir valores y eliminar esos. También hay un clic. Sí. No lo reclaman los periodistas que nos ocupemos de otras cosas, sino solo de esas. Bueno, que de hecho lo hacemos todo el tiempo. Permanentemente, pero no se da cuenta. No, está bien, pero en algún punto, por lo menos haciendo un ejercicio para entender la racionalidad, no solo del presidente, sino de mucha gente que dice, no puede ser que estén mostrando sangre todo el tiempo, y regodeándose en la sangre. También, obviamente, los periodistas no siempre hacemos las cosas bien. A veces las hacemos rematadamente mal. Pero también es cierto que hay un vínculo de todo ser humano con la sangre, con la sangre no, con la muerte. Con el morbo, ¿no? Digo, si no, no habría películas de vampiros. Claro. Hay una catarata de películas de vampiros, y de dramas, y de zombies, y que están de moda, ¿no? Ese vínculo es cierto. Existe en la gente. ¿Quién era que decía, no sé si era Walter Conkroy, de algún periodista estadounidense que decía que el periodismo es el primer borrador de la historia? Yo lo sabía. El periodismo televisivo, los colegas que hacen periodismo policial, tienen que llegar en cuestión de minutos, hacerse cargo de hechos terribles, relevar información con fuentes que no necesariamente son confiables, digamos... Decodificarla y transmitirla. Decodificarla, agarrar un parte, por decir que está escrito en un lenguaje paralelo, y lidiar con los familiares que están llorando, sufriendo, que no saben si... Sin ninguna duda. Y terminar contando una historia que sea inteligible para el televidente. Vos lo hacés con más tiempo, porque... Sin duda. Para vos el tiempo, de hecho, no es significativo, hasta que hay un hecho judicial relevante. No, no, el tiempo... Es decir, la cobertura de un hecho empieza desde que ese hecho te llama la atención, que puede ser que un colega de la crónica policial te haga clic. Y entonces tú empezás a atar, a sumar, a buscar y a continuarlo. Algunos, como estos casos, hay hechos que los vengo siguiendo. Por ejemplo, el caso de Dionisio Díaz, que ocurrió en 1929. Yo estuve buscando durante 10 años el expediente judicial que desapareció hace 60 años. ¿Desapareció? Desapareció de todos los archivos habidos y por haber del país. ¿Y por qué? Porque lo robaron. ¿Lo robaron? Lo robaron. Entonces lo busqué durante 10 años, de obseso, seguramente, y de porfiado. Y en el año 2008 recibo una llamada telefónica. Yo estaba trabajando en búsqueda, donde sigo escribiendo semanalmente. Me dice una persona, ¿usted sigue interesado en el expediente de Dionisio Díaz? Sí, sí, claro. Bueno, no lo busque más que ya lo tiene. Digo, ¿no me puede explicar? Sí, mire, un familiar mío, con quien usted habló dos o tres veces a lo largo de estos últimos años, acaba de morir y un tiempo antes de morir me dijo, si me muero, porque él sabía que se iba a morir, el expediente que está en el fondo de ese baúl, en una carpeta azul de plástico, entregársela a fulano. Pero es un criminal porque robó un... Claro, sí, sí, sí. ¿Y por qué lo robó? Yo me comprometí a no dar el nombre de la persona, porque si no, no me daban el expediente. Pero además es mi obligación profesional de mantener la reserva, ¿verdad? ¿Por qué lo robó? Y por lo que me contaba su familia, porque él tenía a Dionisio Díaz como si fuera la Virgen de Lourdes, y esa era la cosa material que le quedaba del niño, y tenía una especie de devoción, y se lo llevó. ¿No por ocultar hechos? No, 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 porque el expediente lo que hace es confirma todos los hechos que la historia ha relatado, que es muy importante también, porque se ha puesto en duda si el homicida fue el abuelo, como fue, o si tuvo una vinculación con el homicidio de la ternera que ocurrió el mismo año y en circunstancias muy similares, también en 33, y se especuló, se prestó mucho la fantasía de algunos escritores para especular, y supongo que para beneficiarse de esa especulación, porque el expediente no estaba. ¿Raúl Ronsoni es un criminal por ocultar datos sobre alguien que pueda cometer un delito? No, 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 yo soy periodista, yo tengo la reserva de la fuente y me amparan todas las normas nacionales e internacionales para mantener la reserva de la fuente. Te lo planteo obviamente, porque los ciudadanos que no son periodistas, el público, es decir, nosotros mismos cuando no estamos haciendo periodismo, pero que no conocen muchas de las reglas, algunas de las cuales están legisladas, además dice, pero ustedes se guardan información y a veces pueden ser cómplices de algún delito, o lo que en prima facie puede ser un delito, ¿dónde está el límite? Yo creo que la gente no tiene muy claro, porque algunos colegas lo desvirtúan, cuál es la función del periodista. El periodista no es ni gobernante, ni político, ni juez, ni fiscal, ni denunciante. El periodista cumple su función recogiendo elementos que tiene a su alrededor, los reúne, los arma y se los transmite a la gente para que la gente elija si los lee, los mira o los deja de ver. Como hablábamos de los valores hoy, ¿no? Es decir, la gente se olvida que en 1950 un señor que estaba harto de levantarse a cambiar el botón del televisor porque quería seguir comiendo su hamburguesa en Estados Unidos y su cerveza, inventó el control remoto. Hace así, pic, desde entonces, y si no quiere verlo, no lo ve, elige lo que quiere ver. Entonces, lo mismo pasa con el periodismo en general. Hay ciudadanos que creen que un buen periodista es aquel que acompaña a una persona al Parlamento a hacer una denuncia. Sí, hay todo un tema con el periodismo de denuncia que para las nuevas generaciones o para partes de las nuevas generaciones es casi como una definición de identidad o de sinónimo. El periodismo tiene que denunciar. Sí, sí, claro. Y esto, quienes algunas veces hemos estado frente a algún grupo de estudiantes, te lo plantean como una denuncia contra vos. Claro, claro. Usted denuncia, no denuncia. Tú no, seguro. Claro. Esto se nota claramente cuando hay sospechas de casos de corrupción. El periodismo lo oculta, el periodismo no lo revela, ¿no? Y ahí también hay una situación que es bastante delicada. Hay un grado de responsabilidad grande con los hechos, con agotar las posibilidades para darlos lo más certeramente posible. Nadie tiene la obligación de dar la verdad. Uno agota las posibilidades para dar lo más cercano a la verdad que es posible. Pero no tiene ninguna obligación de denunciar nada. No tiene obligación de ir al juzgado, como ha hecho en el pasado algún colega o alguna colega que le ha llevado al juez documentos sobre determinado hecho para que los incorporara al expediente porque le servía a los efectos periodísticos para continuar con una serie de historias que estaba publicando. Tampoco tiene por acompañar a nadie a la Comisión de Derechos Humanos de ningún lado para denunciar hechos que son repudiables pero que no es la función del periodista. Pero puede hacerlo. Es decir, no está obligado. Yo creo que no debe hacerlo. ¿Por qué? Yo creo que éticamente... ¿Por qué no? Porque no es juez, no es fiscal, no es abogado, no es político, no es... Es un periodista. Está bien. Para muchos, o para algunos televidentes seguramente... Seguramente. Pero eso es una manera muy cómoda de hacer periodismo. Se está, en algún sentido, desentendiendo la responsabilidad de que hechos, por lo menos en apariencia criminal, sean debidamente procesados. Pero para eso la sociedad se ha dado una estructura y una forma que hace que determinadas personas y determinadas organizaciones e instituciones cumplan la función que ellos pretenden que el periodista cumpla. El periodista tiene otra función. Si no, viviría todo el día. Es como... Yo entiendo que hay gente que habla y lo entiende. Periodismo de investigación. Como si fuera un posgrado en periodismo... O una especialización. ...de un máster o una especialización. Sí. Es decir, yo para publicar, supongamos mañana que... a Sotelo le ofrecieron conducir los destinos del Ministerio de Economía para que todos los uruguayos vivamos mejor. Cosa que no creo que es cierto. Se corrió la bola. Yo tengo que hablar con Sotelo, tengo que hablar con el Presidente, tengo que hablar con el Ministro de Economía, tengo que hablar con las autoridades económicas, con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industria, para dar una información cerrada. Eso estoy... ¿Qué hago? Investigo, de repente, para publicar un pedacito así. No es periodismo de investigación. Es periodismo. Es periodismo. Pero lo que pasa es que vos lo decís porque trabajás en un semanario. Trabajé muchos años en diario, trabajé en radio, trabajé en televisión. Y sí, ya sé, pero siempre te daba el tiempo y los recursos para hacer todo. Y si no, no lo publicaba. Si no tenía lo más cercano a la verdad, no se da. Yo no tengo derecho a cambiarle la óptica a la gente ni a llevarla por un camino equivocado ni tortuoso. Me parece importante lo que decís, Raúl, con respecto a la verdad. Porque el ciudadano te dice... Digo cercano a la verdad. Justamente. La gente dice, pero usted, lo que el televidente, el público, espera es que le digamos la verdad. Claro. Lo cual es una presunción realmente desmesurada. Vaya a saber uno qué es la verdad. Claro. O por lo menos todos los ingredientes que pudimos recolectar, que podemos más o menos asegurar que así ocurrieron, para que luego, si tiene ganas y tiempo y le dedica energía, el público construya su versión de la verdad. Hay diarios, hay medios, sobre todo medios escritos, que en el apuro, sobre todo los amarillos, los sensacionalistas, que en el apuro por salir y vender su producto de la mejor forma posible al público que está destinado, dan información medianamente cercana a la verdad o alguna falsa. Hay una vieja historia de un periodista de esos medios, que llegaba al salir a su domicilio todas las madrugadas a las 3 de la mañana con el diario bajo el brazo, lo tiraba arriba de la cama y se acostaba a dormir luego de comer algo. Un día lo tira y de adentro del diario se cae un juego de ropa interior de mujer. Y la esposa le arma un escándalo. Dice vieja, 30 años casado con un periodista de medios amarillos y no se ve que la mayoría de las cosas no son ciertas. Vamos a hacer una pausa y después vamos a entrar más directamente en algunas de las historias que, como tú reseñabas, son de distinto tipo, todas obviamente tuvieron su proceso judicial y fueron cubiertas con tu visión de periodista, que no es la misma que la del abogado, ni la del fiscal, ni la del juez, ni tampoco la de los familiares, ni mucho menos la de los encauzados, ¿verdad? Pero se presume que Raúl Ronsón y todo lo que publica puede dar fe que hasta donde llegó. Y con una dosis de un gran lector de thriller, como tu esposa, soy un apasionado de ello. Lector, bueno, ahí está, ¿no? Del relato policial. El thriller, en realidad, que es la definición más americana y más cercana. Que tiene una cuota también de suspenso. De suspenso, de misterio. Claro. Eso no te lleva a veces a intentar esconder parte de la información para darle más. No, al contrario, porque si no el número de páginas se achica.